Se acercan los días y los protagonistas de La Malquerida, ya están listos para traspasar la pantalla chica con la clásica historia escrita en el año de 1913. Con muchas ganas de que ya salga, ¿no? Porque creo que es una historia muy padre que le va a gustar mucho a la gente. Victoria Rufo, quien luce más delgada que nunca, nos compartió quiénes serán los dos amores que la dividirán. Principalmente es una mujer, una mujer enamorada, una madre también, pero principalmente es una mujer. Entonces, pues ya lo van a ir viendo, ¿no? Más que contarles cómo soy o qué hago o a qué me dedico, más bien que prendan la tele y la vayan viendo día con día. El sobrenombre de La Malquerida lo tendrá la actriz Ariadne Díaz, quien dijo haber luchado por este personaje. La verdad es que yo esperé mucho este proyecto desde el año pasado, que me enteré que lo iban a hacer. Yo desde el día uno así levanté la mano, por favor, si van a hacer casting, por favor, contémplenme. Porque es una historia que conozco desde hace mucho tiempo, que más tarde, después de ser esta obra de teatro, se hizo una película mexicana muy, muy importante. Entonces yo sabía la historia y yo quería ser parte de esto. Hicimos, bueno, dos castings con dos meses y medio de separación. Entonces realmente fue un tanto abrumador, ¿no? A nivel de estar en paz, ¿no? Como que todo el tiempo estaba pensando, por favor, por favor. Christian Meyer mencionó estar feliz por la oportunidad de protagonizar una telenovela en México. Acababa de terminar una novela en Miami para la cadena Univision y luego me fui a Colombia y estaba audicionando para un papel. Y el mismo día que tuve la audición fue que me llamaron y me dijeron que tenía esta opción para venir acá. Así que, pues, quise venir porque ya hacía cuatro años que con el güero todos los años hablábamos y me decía, este año vamos a trabajar juntos, pero no se podía dar por un X motivo. Alberto El Güero Castro, quien dirigió junto al productor Pedro Torres las entradas y salidas de esta gran historia, así respondió cuando se le cuestionó si el tema principal de este proyecto lo cantaría Christian Castro. El tema todavía es sorpresa hasta que lo tenga ya, lo escuchará Pedro. Todavía no puedo comentar nada. Yo espero que en los siguientes días ya les pueda dar más información. ¿Por qué obviamente están terminando? Bueno, no, 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 no. Mejor sigamos en la duda. Y quiero invitarlos que a partir del 2 de junio a las 7.15 de la noche nos vean en La Malquería. Sonríe hoy, Jari Márquez.